En las próximas semanas se anunciarán los datos de cierre de déficit público de 2012 que pondrán de manifiesto que el conjunto de las Administraciones públicas ha hecho un esfuerzo de consolidación fiscal sin precedentes. Se prevé que la reducción del déficit público estructural primario, es decir, descontando el efecto del ciclo económico y la carga de intereses, ascienda a 3,5 puntos del PIB aproximadamente, algo insólito en nuestro país y en nuestro entorno y excepcionalmente meritorio cuando se produce en un momento de recesión. Entre julio y noviembre de 2012, la economía española logró un superávit por cuenta corriente y de capital de 7.969 millones de euros. Se trata de la primera vez en que la cuenta corriente y de capital española presenta superávit desde 1998 y, por tanto, es la primera vez en los últimos 14 años que España no requiere financiación internacional neta. Estos son los primeros resultados del cambio radical de política económica que ha puesto en marcha este Gobierno. Esta es nuestra línea de actuación, austeridad, reformas estructurales y apertura al exterior. Y en esta línea vamos a seguir trabajando porque aún queda mucho camino por recorrer. El afán reformista de este Gobierno ni se distrae, ni flaquea, ni se agota. La sociedad española ha dado muestras suficientes de su responsabilidad, su madurez y su capacidad emprendedora cuando se le han dado los medios para desarrollarlas. Esa y no otra es la determinación que anima a mi Gobierno. Sentar las bases para que España y sus ciudadanos puedan escribir otra página de éxito en nuestra historia. Muchas gracias.